Todo sucedió al filo de la medianoche. Un incendio de grandes proporciones consumía alrededor de 400 puestos de ventas de la Plaza Barrios y el Mercado Central de San Miguel. De inmediato, el cuerpo de bomberos de la localidad se hizo presente para sofocar las llamas del voraz incendio, pero fue difícil por la temperatura ambiente del lugar. Fue necesaria la intervención de al menos 20 bomberos de las estaciones San Salvador, San Vicente, Usulután y Morazana, cinco motobombas, cisterna de agua potable de Anda, además de los efectivos de la Fuerza Armada, Policía Nacional Civil y socorristas para controlar el siniestro. Cuatro horas después, se logró contener la pesadilla de los cientos de comerciantes que tenían todo su patrimonio en el lugar y que quedó reducido en cenizas. Las autoridades catalogaron el siniestro como incendio estructural nivel 3 por su gran magnitud. Nelson Quinteros, Noticiero El Salvador.